La Comandancia de la Guardia Civil de Las Palmas solicita colaboración ciudadana para localizar el paradero de Gary James. De 53 años, será visto por última vez el pasado día 16 de marzo en Puerto del Carmen. Por ello, se solicita a todo ciudadano que tenga algún dato de interés para localizar el paradero desconocido de Gary James, ponerse en contacto vía telefónica en el 062.